¿Tendré que instalar a Octavio a te visitar a los míos o no? No, si no, es que me estima mucho, pero es que me imagino que está cambiando. Pero hija, ya, que más te da bien de que le desiste en el mundo. No, no, porque tengo acompañada de... Y de otra amiga mía, y están desesperados de que le dicen que les van a matar también. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que no quieres quedarte porque habrá mucho que hay en el plato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.